De cuarta clase, 15 años y quinta clase por 10 años. En la Armada, son de perseverancia excepcional de primera, segunda y tercera clase, al cumplir 50, 45 y 40 años de servicio en el activo. Y de perseverancia, de primera clase por 35 años, cuarta clase por 20 años, quinta clase por 15 años y sexta clase por 10 años. Reciben condecoraciones. General de División, Dagoberto Espinosa Rodríguez. Almirante, Mario Carvajal Ramírez. General de Brigada, Jesús Gabriel López Benítez. Vicealmirante, Fernando Cadenas Barragán. General de Brigada, Santiago Contreras Ojeda. General de Brigada, Guadalupe Maza de la Torre. Contra Almirante, Enrique Flores Morado. General Brigadier, Saúl Luna Jaimes. General Brigadier, Gumaro Cabrera Osorio. Coronel, María Adriana Álvarez Gallardo. Y Contra Almirante, Benítez Armando Galeana Barca. Julio Antonio Alarcón Zamora. Teniente Coronel, Teniente Coronel Guillermo Aguilar Lara. Teniente, Jesús Ropio Rodríguez. Capitán de Corbeta, Norma Angélica Lira Carmona. Mayor, Felipe Luna Dolores. Teniente, Ernesto Carlos García Horta. Capitán de Corbeta, Graciela Margarita Torres Ramírez. Teniente, Manuel Martínez Álvarez. Tercer Maestre, Edgar López Monge. Sargento I, Julio César Flores Castillo. Tercer Maestre, Grisel Cázares Zárate. Y Sargento I, Brian Sinensio Reséndiz. ¡Gracias! 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 Se invita el Presidente de México, acompañado de los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México pasar al frente del Presidium. El Presidente de México hará entrega de insignias a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada quienes por su aptitud profesional, desempeño y entrega, con esta fecha ascienden al grado inmediato. Reciben insignias con su nueva jerarquía, General de División, Agustín Radilla Suastegui. Gracias. 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 Almirante Rubén Alfonso Vargas Suárez. Gracias. 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 Juan Arturo Cordero Gracias. 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 Almirante Hilario Durán Tiburcio. Gracias. 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 General de División. David Rivera Medina. Gracias. 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 General de División, Ángel Antonio Cabrera. Gracias. 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 General de División. Francisco Ortega Luna. Francisco Ortega Luna. Gracias. Gracias. General de División, Homero Mendoza Ruiz. Gracias. General de División, Bertín Hernández Mercado. Gracias. 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 Vicealmirante Alfredo Hernández Suárez. Gracias. 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 General de Brigada, Jorge Antonio Olivera Orozco. Gracias. 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 Vicealmirante Vicente Andrade. Gracias. 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 Vicealmirante Vicente Andrade Morales Vicealmirante Vicente Andrade Vicealmirante Vicente Andrade Vicealmirante Vicente Andrade